Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre cargajada Una cara en un espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco pelero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Como el mar o el río suelo, un pedacito de cielo Mírame alrededor y verán las cosas buenas Que la vida es un amor y olvidarte de tus velas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Oye, para... La, 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 la Un palmar, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un barca lleno de niños, un pésimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo un sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mírame alrededor y verán las cosas buenas Que la vida es un amor y olvidarte de tus velas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye